A su regreso del exilio, el activista Yasser Morazán fue retenido e interrogado por más de tres horas por parte de autoridades nicaragüenses, denunció su hermano Yader Morazán. El interrogatorio fue previamente planificado, se orquesta desde los listados que la aerolínea remite al Minsa, porque la información que a él lo utilizaron para contrastarla fue una información que ya la tenían lista, es decir, quiénes eran nuestros familiares, con quiénes él se comunicaba, qué tipo de información daba, esa es una información que no la pudieron haber encontrado en tan poco tiempo, porque no estaba totalmente disponible en la web, sino que ya le tenían un expediente. Aparte de que pasó con diferentes oficiales que más que un interrogatorio eran tortura psicológica, informando, por ejemplo, detalles de nuestros familiares más cercanos, también no informan de su derecho. Entonces no podemos normalizar este tipo de actos de intimidatorios. El interrogatorio, según la media de las preguntas que se realizaban, estaban dirigidas a un contexto de elecciones, porque una de las preguntas que hacían era como que por qué regresaban en este tiempo y cuál era su rol actual dentro de las fuerzas opositoras. Son técnicas implícitas, por decir así, ya sabemos dónde viví, ya sabemos quiénes son tus hermanas, incluso algo que a mí me parece todavía peor es que mencionaron el nombre y una fotografía de mi hijo, pues eso es un niño apenas de nueve años. El denunciante, quien también es abogado, explicó que el procedimiento que le aplicaron a su hermano es completamente irregular y violatorio a derechos humanos. Viola el derecho a su intimidad porque revisaron desde el celular y todas las fotografías y todas las cosas que tiene, perdón, también viola el derecho ambulatorio. Y tenemos que dejar claro que las retenciones que hacen los oficiales de inmigración para hacer interrogatorios que son estrictamente con carácter regulatorio, es decir, de tu ciudadanía, de tu pasaporte, etcétera, generalmente es a extranjeros. Por otro lado, este tipo de interrogatorios lo hacen oficiales de la policía, pero que no corresponde a un interrogatorio regular dentro de un aeropuerto, sino a algo previamente planificado y que tiene una connotación de espionaje político por pensar diferente. Marcos Medina, Noticias 12.